Te vas, pero quedas aquí, aquí en mi corazón, que nunca te abandona. Te vas, pero llevas en ti, todo mi corazón, viajera golondrina. Te vas, pero sigues en ti, porque de dónde estás, no de arrancarte nadie. Si te vas, ¿qué le vamos a hacer? No puedo interrumpir tu vuelo peregrina. Si te vas, y en esa vida ya, tú no encuentras la paz. Ven que siempre a mi lado, para ti habré un lugar. Te vas, pero sigues en ti, porque de dónde estás, no de arrancarte nadie. No importa que pase el tiempo, nada importa tu partida, pues por siempre quedarás en la historia de mi vida. Te vas, pero sigues en ti, porque de dónde estás, no de arrancarte nadie. Márchate, pues si eso quieres, yo no de perder la calma, pues nadie podrá arrancar tu recuerdo de mi alma. Te vas, pero sigues en ti, porque de dónde estás, no de arrancarte nadie. Si alguna noche de frío, tiemblas a solas llorando, debe ser porque tu cuerpo, mi calor está extrañando. Te vas, pero sigues en ti. Aunque estés bajo otro cielo, otra luna y otro sol, olvidar nunca podrás el recuerdo de mi amor. Te vas, pero sigues en ti, porque de dónde estás, no de arrancarte nadie. Si marcharte nadie, si marcharte has decidido, yo no te guardo rencor, porque vayas donde vayas, te perseguirá mi amor. Te vas, pero sigues en ti, porque de dónde estás, no de arrancarte nadie. Tú regresarás a mí, volverás a mi camino, pues la vida de volver, a cruzar nuestro destino. ¡Gracias! Gracias por ver el video.